Bienvenido a Jimmy, donde tenemos los mejores paquetes. ¿A qué destino ustedes quieren viajar? ¿Nos gustaría Puerto Plata? No sé si tendrán algo para ese destino. Sí, para Puerto Plata tenemos unos buenos cómodos, buenas excursiones. Les voy a ofrecer dos, de las cuales a dos van en historia y aventura. ¿Les gusta la historia o la aventura? La aventura, yo creo. La aventura, sí. Pero también nos gustaría conocer un poco del teleférico, la fortaleza y eso. Bueno, les vamos a ofrecer, en lo de la historia, el teleférico, la fortaleza de San Felipe. ¿Esto es un tour tipo excursión, no? Sí. Ah, muy bien. Y tenemos transporte desde aquí, desde Santiago, ¿no? Sí, tiene transporte incluido. Eso incluye guías, transporte de vuelta, un refrigerio y sorpresas. ¿Tenemos remueros allá? No, un refrigerio solo. Ok. Y el segundo paquete, el segundo paquete es más de aventura, Ocean World. ¿Han escuchado Ocean World? Ah, sí. Ocean World, un parque de diversión, donde podrás disfrutar con los tiburones, con los delfines. El día completo pueden disfrutar, no tienen límite, pueden disfrutar día completo. ¿Qué te parece, señor? Ocean World. Sí, el segundo paquete es también. Ocean World. También puede bañarse en la playa. ¿Y la diferencia entre los precios? Entre los precios, sí. Porque las dos son muy interesantes. Ok, las dos varía entre los precios. Ajá. Porque el primero, como ya es histórico, lo que vamos con guías y aprendo un poco de la historia de Puerto Plata, ya ese es un costo de 60 dólares por personas. Ah, muy bien. Ahí está un descuento incluido. Ah, perfecto. Sí. El segundo, ya es más de aventura, ese le va a costar 170 dólares. Ah, muy bien. Por persona. Pero podemos durar el tiempo completo. El día completo, no hay problema. Me imagino que incluye almuerzo también. Sí, incluye una comida y una bebida. Sí. Ok. Certificación. Gracias. Una certificación. Aquí tienen una tarjetita para cualquier inconveniente. Nos llamen. Un obrochu para que chequen su tour. Muy amable. Y buen viaje. Que disfruten su viaje. Estamos a su orden. Muchas gracias. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, yeah, you know I'm always on that cool shit Walk to it, do it how you do it